Bueno, Silvina Fiante, estamos en el stand oficial de la Bolsa de Cereales de Córdoba, presente en este gran congreso de Aprecid, con los servicios y la información que habitualmente brindan. Sí, correcto. Indispensable la presencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba en este congreso de sustentología, dado que las actividades de la bolsa contribuyen de manera directa a este nuevo criterio que a partir de ahora se hace imprescindible en la producción agropecuaria, la sustentabilidad. Bien, y en este caso, permanentemente ustedes están brindando desde la Bolsa de Cereales algunos criterios que hacen también a la sustentabilidad de la empresa agropecuaria a través de lo que significa Indicagro. Claro, exactamente. Ese es el punto de conexión concreta y directa de las actividades de la bolsa con las actividades presentes en esta edición del congreso de Aprecid. Concretamente, el programa Indicagro de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que es un programa de responsabilidad social y sustentabilidad para la producción agropecuaria. Un programa gratuito disponible para los productores de todo el país, con el cual el productor puede primero conocerse en qué nivel de sustentabilidad está trabajando con su empresa agropecuaria, y segundo, proponerse metas para mejorar ese nivel que actualmente tenga. Bien, aquí los productores o empresarios pueden acceder a la información de cómo adherirse al programa. Sí, está disponible en nuestra página web todo el acceso al programa. El programa es sin costo, consiste en la generación de un usuario y contraseña para ingresar a la plataforma, en la cual cada productor puede elegir qué nivel de comprensión de estos indicagros puede aplicarse, y a partir de allí, contestando binariamente una serie de preguntas, con sí o con no, calificarse en cuanto a distintos o a siete dimensiones de este programa de responsabilidad social y sustentabilidad. Bien, más allá de todo esto, también brindan el asesoramiento y la información que es muy importante para la toma de decisiones de los productores. Por ejemplo, se han conocido dos informes muy importantes del Departamento de Información Agroeconómica, uno de ellos relacionado con el cierre de la siembra de trigo en esta campaña en la provincia de Córdoba. Sí, así es. La siembra de trigo en esta campaña en la provincia de Córdoba nuevamente arroja valores superiores a los del promedio histórico, ya que supera ampliamente el 1.400.000 hectáreas sembradas en Córdoba, lo cual es un aspecto positivo para destacar, dado que la rotación con gramíneas en los territorios, en los suelos áridos de la provincia de Córdoba, es sumamente necesaria para justamente esta sustentabilidad que venimos comentando. El otro dato es que se ha cerrado finalmente la producción de maní en caja y los datos que ustedes venían siguiendo atentamente como consecuencia de la caída de la producción por la sequía terminaron por confirma. Sí, en realidad queda aún un diferencial pequeño de maní sin poder levantarse, estamos hablando de que queda aún un 15% aproximadamente por levantarse, con lo cual los números que seguimos publicando aún son provisorios, pero vienen confirmando esta tendencia de recorte de productividad a causa de los problemas generados por las intensas precipitaciones que produjeron justamente pérdidas de cajas de maní a causa de podredumbres generadas en este maní que estaba esperando para ser levantado. Bien, entonces se confirma que ha caído precisamente lo que era el comparativo con años anteriores. Sí, sí, estamos aproximadamente un 19% por debajo de la campaña pasada, con lo cual estamos muy atentos a ver qué pasa con este último diferencial de cosecha que queda y mirando también con mucha atención qué es lo que ha sucedido en las provincias vecinas, que si bien Córdoba significa más del 90% de la producción, parte puede llegar a ser compensado de la pérdida con la producción en provincias vecinas de La Pampa, San Luis y algo que puede haber también en Buenos Aires y Santa Fe.